Y el teórico de la conspiración Alex Jones propuso pagar 55 millones de dólares en un periodo de 10 años a las familias de las víctimas del tiroteo en la escuela Sandy Hook. Sin embargo, esta cantidad es menor a los 85 millones que las familias solicitaban alegando daños por haber dicho en reiteradas ocasiones en su programa que la masacre fue falsa. La propuesta de Jones se conoce cuando una corte de apelaciones de Connecticut lo multó con 75 mil dólares por faltar en 2022 a una audiencia sobre el caso.